Excelsior publicó hoy en su primera plana una nota sobre la falta, la escasez de maestros que tiene México, principalmente en las zonas más pobres del país, principalmente en las zonas rurales, en las escuelas preescolares, en las primarias indígenas, en las telesecundarias que están en zonas pobres y ahí hacen falta los maestros, especialmente maestros de inglés, con lo cual se condena a estas personas a no tener la posibilidad de hablar otra lengua. Hay falta de maestros en gran parte de las escuelas, maestros especializados en tecnología, con lo cual se condena a estos niños a quedar muy atrasados también en el terreno tecnológico. La falta de maestros en México predomina en escuelas rurales y de contextos adversos, es mayor en los niveles de preprimaria y secundaria, y las materias más afectadas son inglés, matemáticas u otras que requieren una mayor especialización de los profesores. Cada año un número importante, alrededor del 7% de los maestros del Sistema Educativo Nacional piden sus cambios de escuelas y generalmente son para salirse de las escuelas rurales y regresarse a las escuelas urbanas, y esto generalmente genera un boquete de falta de maestros. Según datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en telesecundaria solo hay 0.2% de docentes especialistas en tecnologías, mientras que en las secundarias generales 10.2%, es decir, 10 veces más. La diferencia también es muy grande entre las escuelas de organización completa, es decir, las que tienen un maestro para cada grado escolar, y las multigrado, en las que un solo maestro atiende a todos los grados, y que se encuentran principalmente en localidades rurales o aisladas, o con alto grado de pobreza. En las primeras, hay 8.3% de maestros de arte contra 4.2% que tienen las multigrado. En tecnologías, 6.7% contra 3.2% y en idiomas, 19.9% contra 14.8% que tienen las multigrado. No todas las escuelas cuentan con sus plantillas escolares completas, que esa es una cuestión que no nos ha podido resolver. Y todos estos datos en conjunto, pues sí hablan de que todavía seguimos manteniendo un déficit importante y no vemos que, por ejemplo, haya un incremento de presupuesto que nos permita suponer que dentro de poco vamos a poder resolver este problema. El reto es atraer a más maestros, pero también mejorar la calidad en su formación. Reto que toma mayor importancia de acuerdo con los especialistas, en los docentes que forman a los más pequeños. Y es un elemento que nos podría asegurar contar con trayectorias más sólidas por parte de los estudiantes, y me parece que en este rubro es un impacto muy grande el que no se esté visualizando como una inversión fundamental y estratégica. Estamos ya en el último tercio, si no es que en el último cuarto de este gobierno y queda la pregunta de por qué hoy hay más carencias de las que había hace cuatro, cinco, seis años en las escuelas rurales, en las escuelas multigrado. ¿Qué se dejó de hacer? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estas realidades? ¿Y por qué lejos de tener hoy más oportunidades los niños que van a esas escuelas? Parecería que tienen muchas, muchas menos.